La guerra es como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra. Como decía uno, dice, yo, Malvinas, no me voy a olvidar hasta que me mueras. En principio, cuando salimos del regimiento yendo a un lugar donde nosotros no sabíamos dónde íbamos yendo, con esa edad de 18, 19 años. Y llegamos a Malvinas, era otro tema, porque ahí cambió totalmente nuestra forma, mejor dicho, de que nosotros ya tomamos la cosa en serio. Yo, de mi parte, en Malvinas la viví mal. Por un principio, por nuestro jefe. Nosotros teníamos enemigos al frente y a la vez teníamos enemigos dentro de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque nuestros propios jefes nos taqueaban a nosotros. Nos azotaban con cintas, nos sacaban las ropas y nos pegaban. Yo vi camarada mío que le sacaban la ropa en plena nevada y la azotaban con cintas. ¿Por qué? Por robar un pedacito de pan o un pedacito de carne. Por un principio, cada uno de nosotros se tira. En el maíz de las fronteras, ¿por qué? El galería de la escuela. Por otro lado. El galería de Marvinas ha valido las ropas y el galería. Cuando todo el lagarto, ¿por qué? Yo lo único que le puedo decir es que el día de un sueño de un veterano de ir a Malvinas, ahora con esta altura de que ya tenemos las 50, bueno, el día que yo quiero ir a Malvinas, quiero ir sin armas, en paz, y creo que se cumplió con algo, aunque yo no me fui a Malvinas todavía, pero le felicito a los compañeros que han podido volver a Malvinas, a darle un abrazo a esos camaradas que quedaron en Malvinas, prenderle una vela o llevarle una flor o llevarle un poema. Sé que es difícil a veces recordar que los que quedaron allá en Malvinas, cuando llega el tiempo, el mes o el año de junio o el 2 de abril, de recordar siempre el tema de Malvinas, porque Malvinas para mí es una área abierta todavía, que no se cierra. Gracias. 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 Gracias.